Para pulir y quitar masas profundas en encimeras de cocina, baños y escaleras, utiliza el kit de taladro Maggi Renova. Puedes utilizarlo en superficies de mármol compact, mármol y chilestone. Adaptamos el plato al taladro y le ponemos el amortiguador. Empezamos por la lija número uno. Añadimos agua. Empezamos a pulir presionando ligeramente. Limpiamos y secamos la superficie. Continuamos con el paso número dos. Añadimos agua. Limpiamos y secamos la superficie. Empezamos la fase de abrillantado con la lija número tres. Añadimos agua y repetimos este paso dos veces. Secamos y continuamos con el paso cuatro. Añadimos agua y repetimos dos veces. Después de aplicar la lija número cuatro por segunda vez, secamos y ya podéis ver el brillo que conseguimos con el kit Maggi Renova. El resultado es espectacular. Aquí en el borde se puede observar donde nos ha aplicado el kit Maggi Renova. Añadimos agua y repetimos el día. Gracias por ver el video.